Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir con los videos. Vamos a agregar dos cositas más y vamos a chequear a ver si ya está todo lo que nosotros necesitamos como para poder empezar a tomar operaciones, ya sea en simulador o lo que ustedes consideren dentro de las cuentas, mientras tenemos el stream en vivo en el canal gratuito de Obsidian. Algo más que yo voy a agregar es... ¿Dónde estás? Me fui, estaba buscando la F, me fui para abajo acá. Este indicador viene por defecto y es muy bueno. Fibonacci Pivots. Vamos a agregar. Nos calcula los rangos diarios dentro de la data intradía. Y acá también, customizable, podemos elegir qué color queremos para las resistencias. Tenemos niveles de soporte y resistencia de tres desviaciones estándar de acuerdo a los cálculos que haga. ¿Bien? Eso lo vamos a agregar. Fíjense que automáticamente me lo calcula por lo que fue la sesión. Y yo tengo... Nos fuimos bastante. Bueno, el pivot point, que vendría a ser como el punto cero. Distintos tipos de resistencia y demás. Esto, obviamente uno lo puede... De nuevo, lo puedes customizar. Y para los que le moleste, fíjense que empezamos ya a tener doble chorizo de nombres de indicadores. Que para el caso, a mí no me interesa tenerlos porque no me suman nada. Entonces, voy a empezar a borrar. Ustedes pueden pasar el video y mirar cuáles son los seteos que yo tengo por defecto en este gráfico. Que es el gráfico que vamos a empezar a utilizar también en los streamers en vivo. Algo que a mí me gusta configurar el Trend Magic es los niveles. El nivel de uno está bien. A mí me gusta tener 1,5 y 3. Después, en la medida que uno va viendo cómo se desarrolla el mercado, la sensibilidad la puede ir ajustando. Y el que es menor, me gusta que la línea no sea sólida. Que sea punteada y que sea fina. ¿Bien? De esa manera yo tengo un gap el cual le voy a estar prestando atención. De hecho, si a este lo paso a 2, puede ser que tenga un poquito más de precisión en algunas cuestiones. 2,5. Esto no es palabra santa. Siempre van a tener alguna distancia. Pero a mí me sirve como puntos de apoyo en los cuales yo voy a estar basando mi lógica para tomar operaciones. Ok, ahí se acaba de activar la sesión de Sydney. Entonces ya, como tengo activo la suite, me está hablando que hay una señal sin confirmar. Básicamente con esto, nosotros vamos a estar aptos para empezar a hablar en el mismo idioma en cuanto a la toma de operaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Si yo veo que ya tengo todo seteado, que está todo más o menos lindo, que me hace ver el gráfico de forma sencilla, lo único que voy a hacer es, denme en un momentito, esto. Esto me hace ruido. Voy a poner transparente porque no quiero que los bordes de las velas sean de algún color. Porque si no, cuando me alejo, ahí está. Ahora sí, me descansó la vista. Bien. De esta manera vamos a tener el gráfico simple, ordenado y fácil de detectar. Que es fácil de detectar los cambios de tendencia, las correcciones, los quiebres, los puntos de quiebre, cómo apoya, vuelve a irse, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Próximo video. Antes de finalizar el video, una cosita, un detalle, un tip. Esto una vez que ustedes todo lo tienen configurado, como nosotros, vamos a trabajar con el concepto de fractalidad de la tendencia. Estos mismos niveles van a estar presentes en velas más chicas y velas más grandes. O sea, en la vela de 32 y en la vela de 8. Por ende, yo lo que puedo hacer es, con este seteo así, tal cual lo tengo, voy a templates, salvar como, obsidian workspace es el que yo tengo, vamos a sobreescribirlo y lo cerramos. En el caso de que yo quiera abrir uno nuevo, tengo dos formas. Con el botón derecho, duplicar en una pestaña nueva o una ventana nueva. O si no, con el signo más, buscar, en este caso, en el micro Nasdaq, darle el valor que yo quiero, 8, ¿cuánto era? Ahí se me están yendo ya tantos números. 8, 20, 40. 20 y 40. La cantidad de días que quiero que me cargue, cuanto más chica es la vela, más data y más cálculo va a ser. O sea, que no quiero tener 365 días cargados en una vela de 8. Con 13 está bien, de acuerdo a la capacidad que tenga el ordenador de cada uno de ustedes. Y acá, donde dice default, yo le voy a poner obsidian workspace. ¿Bien? Cuando le pongo OK, me va a crear un activo nuevo, va a cargar porque va a cargar todo, y voy a tener el mismo gráfico con velas de 8, o sea, con barras de 8 ticks, y mi línea de supertrend va a estar representada con los mismos valores de la de 16, pero en 8. Yo qué puedo hacer es, si esta es de 2,5, la puedo tirar a 5 para que, en una temporalidad menor, me represente la línea de tendencia de una barra de 16. ¿Bien? ¿Sí? Especialmente estas de obsidian, que nos permite personalizar tan a la perfección nuestro bloque de precios, que todo lo que sea SMA y líneas de supertendencias, vamos a encontrar lugares donde nos va a dar potenciales entradas. El criterio y la lógica de entrada en una operación va a depender del riesgo que esté cada uno dispuesto a asumir. ¿Bien? Ahora sí, con esto y ya con los dos gráficos seteados, los saludo.